Oh gloria a ti Señor, Aleluya, eres Dios exaltado sobre todos los cielos, eres Dios de la tierra, Dios del cielo Derramando nuestros corazones delante de un profundo Derretemos como estruendo grandes aguas Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Que la tierra se estremezca con un río de alabanza Dando Aleluya, los corazones en trono Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Aleluya, Aleluya, pequeños y grandes Aleluya, Aleluya, levanten su voz Aleluya, Aleluya, destruyendo grandes aguas Aleluya, Aleluya, aleluya De gloria a Señor Porque el Señor Todopoderoso reina 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 Aleluya, eres nuestro Dios Aleluya, gloria y amor Gloria y amor Temos al poder Gloria y amor Dada nuestro Rey Gloria y amor Temos al poder Gloria y amor Dada nuestro Rey Sancto de Dios Sancto de Dios ¡Gloria, mi amor! ¡Gloria, mi amor! ¡Gloria, mi amor! ¡Nada nuestro! 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 ¡Gloria, mi amor! 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 ¡Gloria, Gloria y honor de los santos de Dios Gloria y honor de los santos de Dios Gloria y honor de los santos de Dios Sacrificio y ofrezco Mi canto de amor Con mi vida Con tu grandeza Señor Sacrificio y ofrezco Mi canto de amor Con mi vida Con tu grandeza Señor